hola amigos acá nuevamente con otro vídeo el día de hoy acá tenemos a niño bueno yo lo mandé a llamar porque la verdad que tengo trabajo para él tengo trabajo a ver que como él dice él me dijo no tienes trabajo yo ya tengo necesito trabajo no estoy trabajando el dinero entonces entonces ya que dice que no 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 tiene trabajo me voy a dar yo trabajo no sé qué decir botán tía mucho 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 yo quiero venir a hacerlo pero ya no vino ya no aguanto arrancar Se ve recto Recto? Mira como estas aquí No, lo vas a hacer Extraña araña No hay que decir que no Cominemos a estar en la casa, está fregando Yo no me gusta hacer eso Pena, dura pena Le hago unos palos ahí Y ahora para la cara Esta duro Esta duro Esta duro Si es Esta yuca Osea que no me entras entonces Es mejor mañana Ni mañana, ni pasado, ni nunca Es mejor Ni nunca No, fíjate que yo te mandé llamar Niño porque tengo Algo que mandaron Para Para ti Lo mandaron Con nosotros Para ti Yo le agradezco a todas Pero a todas las personas Ahí por tenerle la confianza a uno Porque la verdad que Ya niño ya tiene que Dos meses va Dos meses No está trabajando conmigo Ya Tal vez si Como un mes y medio Dos meses ya Dos meses va De que ya no está trabajando conmigo Entonces este Está bien va porque Si él Ya está trabajando en otro lado Si Sale un lado no solo para huevonear Tiene que uno conseguir Entonces ya que Ya que él pues No sé si le va un poquito mejor Como estaba conmigo No sé Pero pues que bueno Que él ya tenga trabajo Bueno que Nomás salió de aquí Ya consiguió porque Es difícil No podamos Es difícil a alguien que Esté estudiando Y Solo solamente El trabajo así De parceleros Le dan trabajo a uno solo Para medio día Para medio día Entonces ya ahí En fincas Y todo eso Ya no le dan a uno Ya no Todo el día Ahí tiene que estar todo el día Todo el día Entonces me alegro bastante Más de que él pues Solo nomás haya salido de aquí Y se haya ido Para otro lado Pues si se le va mucho Que mejor Pues que bueno Si le va igual Pues gracias Adiós pa Entonces Le agradezco ahí a la persona Que confió en En nosotros En el canal Para entregar esta Esta ayuda Que le mandaron A niño Pues A él le mandaron Esta cantidad A ver que sale Esta cantidad De 400 Que sale No muy cerquita Para que no me enfoque Ahí ve más o menos Ahí El Danielito Que está grabando ahorita Entonces Le mandaron Lo que tal Solo que El suscriptor O la suscriptora Que mandó Este dinero Pidió De favor Que se haga Este Que se entregue Sin decir Nombre Ella no quiso decir No quiere Que O sea No quiere Que sepan el nombre Es Es ¿Cómo te dijera Dios? Anónimo Anónimo La persona que mandó El dinero Es Anónimo El nombre Porque no quiere Saber su nombre ¿Verdad? Todos tenemos Derecho De De Las decisiones De cada persona Entonces Todos tenemos Derecho Hay quienes Queremos saber Quien lo mandó Y hay quienes No No Queremos Que sepan Nuestro nombre Entonces Hay que respetar La decisión De cada persona Entonces Acá está Primero Cien Quetales Uno Aquí hay Primero Doscientos Quetales ¿Cómo es? Ají Ah, pero no estamos juntando Primero Los doscientos Quetales Trijín Y los otros Cuatrocientos Quetales Cuatrojín Y ahí leí Cuatrocientos Quetales ¿Cuatrojín? No No sé No No sé Yo no conozco Los cuatro Que no conozco Ni cien Yo quería hablar En el idioma ¿Cómo se llama eso? Cachiquero Cachiquero O tu propio idioma Pero yo inventé otro idioma Así era Entonces ahí le agradezco A la persona Por confiar en nosotros Como bien decimos Amigos Que a veces Nos tardábamos En entregar dinero Pero Mi motivo Es que como Yo no solo También trabajo En el canal ¿Verdad? Yo trabajo En el negocio De leña También estoy Trabajando En En otro lado Estoy trabajando Con Con alguien más ¿Verdad? Estoy trabajando En otro lado Y pues ahí A veces salgo Hasta las cuatro No tenemos horario Y a ver Cuando yo vengo De trabajar Pues me vienen A pedir leña Tengo que hacer leña Tengo que rajar leña Entonces me mantengo Muy ocupado Pero También cuando Tenemos que entregar La ayuda Este Es Como te dijera yo Pues Es de emergencia Pues La entregamos ¿Verdad? Pero no vayan a pensar Porque como aquella es de emergencia Ya esta No Todo Tiene Todo Es importante Todo es importante Y nosotros nos lo entregamos Pero pues A veces nos llega Un poquito Desde Como vamos Le nos agarran Con Sin tiempo Entonces nos cuesta Pero de que lo entregamos Lo entregamos Porque en ningún momento Ahorita se han Dicho ¿Verdad? Que yo me he quedado Con alguien dinero No sé Pero si ya mandaba algo Para el niño Cuando él estaba En el canal mío Yo se lo entregaba Y mandaban Cada quincena Para él Yo se lo entregaba Entonces yo no Yo no tengo mi conciencia ¿Verdad? Entonces ahí el niño Pues le va a decirle Unas palabras Y a la persona Que lo va a ver Pues Les quiero dar muchas gracias A esa persona ¿Verdad? Que acá Con Jorge hay Le mandó un dinerito Que Dios me la bendiga Me la poteja siempre Donde quiera Que se encuentre Y gracias por este Dinero Va a servir De mucha ayuda ¿Verdad? Por que Yo dinero No puedo tener En la casa ¿Verdad? Sí Tantiago ¿Cómo lo vas a ocupar? Sí Yo dinero Sí En la casa Yo no puedo tener dinero O sea ¿Por qué no lo puedes tener? Porque te lo vas a gastar ¿O te lo vas a chupar? ¿O qué? No Me lo voy a gastar Y no aprovechar nada Mejor que lo aprovechen Sin dinero Y mamá digo yo Y ahora Si te digo yo Que te compras Unas tus mudadas Unas tus dos mudadas Y ya Mira 200 Yo no soy quien Va a vos te lo mandaron a regalar va 200 Que tales Este Que los ocupeo Para unas tus mudadas Y los 200 Si tú le quieres dar a tu mamá Pues ya muy tu Ya es muy tu Tu problema ¿Verdad? Ajá Pero sí está bien que lo compartas ¿Verdad? Pero también También hay que pensar en un futuro ¿Verdad? Porque quiera o no No Vos vas a tener mujer Vos vas a tener mujer Vos vas a cantar Entonces quiera o no 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 Entonces Pero esa es mi humilde opinión Bueno es una opinión que uno le puede dar ya a uno de experiencia Hijo ¿Por qué voy a tener experiencia? Yo no tengo tanta experiencia Pero bueno es una opinión que... Pero gracias a Dios Pues ahí vamos Ajá Esa es Como dicen va Siempre discurso mi humilde opinión va Sí La verdad sí Bueno Mi mujer es una pequeña opinión ya uno sabe de... Lo que puede pasar y... Si es cierto Tal vez sí O vos es bueno de... Ahorrar un poquito de dinero ¿Verdad? Porque ya quiere uno... O no De repente alguien se logra enfermar o... No es una necesidad Pues bueno ya vos vas y agarras un dinero o otro Porque si todo te lo gastas y... Bueno y no te queda nada y... Pues así después usted lamentase no ahorra nada Entonces hasta que cuando... Cuando estás soltero es cuando... ¿Más gastado? No No Es cuando vos tienes que... Ahorrar más tu dinero Porque ya quieras no... Te casas... Y un hijo... Ya no vas a... Ahorrar igual como ahorraba... Igual ya... No es cierto... Si o vos es la verdad... Bueno es que da unos consejos... Aprende algo así con el papá... Un consejito da uno... Mira vos... Ok... Si no tiene una experiencia vos... Y bueno saber algo de la vida vos... Pero la verdad es que... Muchas gracias a la persona que... Este dinero verdad... Va a ser de mucha ayuda... Y bueno... De repente... Le dijo... Voy a comprar el dinero a mi mujer... Y voy a alzar un poco de dinero... Para... Y le voy al resto de mi mamá... Para... Por si acaso... Uno no sabe la necesidad que pueda tener uno... Bueno... Ya tiene un dinerito... De uno de la rama vos... Tampoco no se puede pegar uno... Que ahí tiene su dinero... Que lo agarras... Tampoco no se puede pegar uno... Tampoco no se puede ir ahorrando... Un poco por poco... Para... Ya tener algo... Cuando uno ya... Si así es... Una persona grande verdad... Bueno... Mi opinión... Si pues está bien... Muchas gracias a todas las personas... Que nos van a ver este video... Siempre compartan amigos... Para que vaya creciendo... Subiendo el canal... Verdad... Gracias a todos... Los que nos dan al 100... Este... Este... El apoyo ahí... Dejen su like amigos... Que son muy importantes... No por favor... No omiten los anuncios... Veanlos todos... Para que nosotros... Vayamos generando ahí... Y podamos seguir trabajando... Verdad... Para que nosotros... Tengamos... Los recursos... Para poder subir videos... Y... Seguir... Trabajando... Y entregando... Entregando... Las ayudas... A quienes... Este... Se los mandan... Verdad... Muchas gracias... Vamos a despedirnos... A este video... Y un fuerte abrazo... Así es... Hasta la próxima amigos... Hasta la próxima amigos... Hasta la próxima amigos... Hasta la próxima...